Hoy vamos a hablar del hotel más antiguo del mundo, un hotel que fue dirigido por 52 generaciones y hasta albergó a samuráis. Nishiyama Onsen Kenkwan es el nombre de este albergue que se inauguró en la corriente de los ríos Aya-Eyu en la región de Yamanashi, Japón, en la transición del periodo Asuka al periodo Nara. Para contextualizar, esto sucedía en pleno auge o crecimiento del budismo en el archipiélago, mientras que en el viejo continente, por ejemplo en la península ibérica, había una gran movilización por parte de los árabes que la habían copado y por otro lado las incursiones vikingas en el resto de Europa que causaban temor a los continentales. Fundado en el año 705, hace 1315 años, es consagrado por el libro del récord Guinness. Pero ¿cómo se entiende su longevidad y su perduración? Más que nada por su respeto a la tradición y a la preocupación por transmitir su legado, recibido por sus antepasados a las futuras generaciones que ayudan a entender el fenómeno de los establecimientos tradicionales. Este hotel se ubica en la región montañosa de Akaishi, cercano al monte Fuji. Cuenta con 37 habitaciones, pero su atractivo principal son sus aguas termales llamadas onsen. Disfrutar de los baños termales es una tradición japonesa y una experiencia placentera para los visitantes, por sus aguas relajantes que están a temperatura superior a los 25 grados, ricas en nutrientes minerales con propiedades terapéuticas. En Japón abundan las aguas termales y esto tiene que ver con su contexto geológico y geográfico. Recordemos que es una tierra donde abunda la actividad volcánica y esto permite que el agua que se genera allí debajo de la superficie una vez que sale a la misma, se encuentre una temperatura que es propicia para la gran cantidad de aguas termales que presenta esta isla. Para un mayor disfrute, las instalaciones del hotel se renovaron en 1997, pero el milenario Nishiyama Onsen Keimikan mantiene su arquitectura y encanto de sus construcciones y jardines, proporcionando una experiencia única para apreciar una típica tradición japonesa. Pero lo más importante de este hotel es la relajación que ofrecen sus servicios. Por ejemplo, no hay wifi, así que hay una desconexión total para poder disfrutar de uno mismo, de su familia o de sus amigos. Por ejemplo, se les da ropa tradicionales para llevar y se espera que se quiten sus zapatos al aire libre y cuando entren al edificio. Hay tatami en los suelos y kaiseki, un menú de degustación de varios platos, además de mariscos de sanga y algunas de las mejores carnes de koshu. Esto demuestra que la preservación y la tradición se sobreponen a todo contexto adverso que vivió Japón, por ejemplo, las guerras y este legado se mantiene intacto de generación en generación. ¡Gracias!